Gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal Psicología y Experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas, actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio y al final en la descripción de este tu video. 13 de diciembre, ser miembro, solo hay un requisito para ser miembro, el deseo de dejar de consumir, texto básico página 10. Todos conocemos gente que podría beneficiarse de narcóticos anónimos, muchas personas que nos encontramos en diferentes lugares, familiares, viejos, amigos, compañeros de trabajo, realmente podrían usar el programa de recuperación en su vida. Lamentablemente, aquellos que no necesitan no siempre llegan a nuestras reuniones. NIA es un programa de atracción, no de promoción. Somos miembros únicamente si decimos serlo. Podemos acompañar a nuestros amigos o seres queridos a una reunión si lo desean, pero no podemos obligarlos a adoptar la forma de vida que nos ha librado a nosotros de la adicción activa. Ser miembro de narcóticos anónimos es una decisión enteramente personal que toma cada individuo en su corazón. A la larga, no son muchos los adictos que se quedan en nuestras reuniones obligados. Solo aquellos que todavía sufren, si tienen la oportunidad, pueden decidir si son impotentes ante su adicción. Podemos llevar el mensaje, pero no al adicto. Solo por hoy. Solo por hoy estoy agradecido de mi decisión que convierte de convertirme en un miembro de Narcóticos Anónimos. Solo por hoy. Esperando que te haya gustado el solo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like, tu comentario y que compartas este video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho y hasta luego. Chau.